Hoy te voy a enseñar 30 lugares secretos que nadie conoce en StumbleGuys Que solamente los más viejos van a saber cuáles son Estos lugares ocultan muchas cosas ya que StumbleGuys me eliminó este video hace mucho tiempo Así que velo completo, corre, corre, corre Vamos con el primer lugar secreto y este está en el templo, aquí en la parte de la meta Con un salto normal no podemos pasar atrás de esta pared de la meta Pero si usamos un salto grande podemos ver que podemos andar hasta arriba de esta cosa de la meta Y podemos pasar a la parte de atrás y desde ahí podemos ver como que un barranco o algo así Al igual que podemos estar arriba de estas paredes y arriba en las banderas de lado a lado sin que nos pase nada El segundo lugar secreto es aquí en el mapa de Super Slade Y es que si nos vamos a la parte de atrás volando podemos ver como es que donde jugamos Está situado como en una montaña, tiene otros ríos, tiene otras partes Que nadie podría ver si es que no hacemos esto de volar pero pues están ahí escondidas Vamos con el tercer lugar secreto y es aquí en el mapa del espacio Aquí en esta última montaña de la final tenemos que traer el emote de patada y ponernos por aquí Donde está esta cosa y al usarlo podemos ver como es que atravesamos parte de esa montaña Parte pues del mapa, entramos poco a poco y podemos ver como es que estamos adentro de la textura de la montaña O sea nos vemos grisos porque estamos ahí adentro y podemos ver como es que al acercarnos a las orillas de la montaña Se nos da un poco la esquina, o sea pueden ver la puntita del plátano Vamos con el lugar secreto número 4 y es que para empezar aquí en el mapa de Ener Podemos estar como que en estos pilares, en estas cosas aquí paradas podemos estar nosotros parados También nos podemos subir aquí a las paredes de arriba, podemos estar ahí, disparar desde ahí Y es que es una ventaja muy grande, también podemos ver algunos secretos que hay en el mapa Pero solamente los podemos ver si es que estamos aquí arriba Vamos con el lugar número 5 y es aquí en el mapa de Pivot Push Y podemos estar aquí arriba parados en estos por así decir los palos amarillos que nadie puede llegar Es muy difícil llegar ahí arriba pero si es que logra subir de alguna manera pues si puede estar ahí parado Vamos con el lugar número 6 y es que aquí en este mapa de fútbol nosotros podemos estar arriba de las porterías Pero no solo eso, también podemos estar arriba como de estos tubos amarillos que nadie puede llegar pero ahí podemos estar parados Y que de hecho cuando estaban los pavos podíamos estar ahí arriba de las gradas y no pasaba nada Pero ahora pueden ver que las traspasamos, son invisibles Vamos con el lugar número 7 y es aquí en el mapa de los ovnis Y es que podemos estar arriba de todos los edificios, no solamente el que les mostré en el video anterior Si no en todos, y de hecho aquí está esta nave secreta la cual nadie puede llegar y que de hecho pues si funciona Si nos puede servir para propulsarnos Y pues esta orilla que está ahí que solamente sirve para esconderte Vamos con el lugar número 8 y es que en el mapa de las islas nosotros podemos estar arriba como de esta estructura Pero también podemos estar arriba de las palmeras Es muy difícil mantenerte ahí arriba de una palmera pero pues se puede hacer Esto solamente se puede hacer en esta isla donde hay palmeras, en todas las palmeras se puede hacer Vamos al lugar secreto número 9 y es que aquí en el mapa de Tile File Aquí estas islas que vemos como que flotando, esas rocas, si podemos estar ahí Al igual con las que están hasta el final, podemos ver que ahí tienen como que pinos Si podemos estar ahí parados aunque es muy difícil llegar ahí pero se puede estar ahí Vamos con el lugar secreto número 10 y es este mapa de Stumblecob Y es que si nos vamos a las orillas de los mapas podemos ver que no hay nada O sea todo es invisible, todo lo podemos traspasar Pero si continuamos por abajo del mapa podemos ver como que el agua arriba de nosotros Estamos abajo del agua y podemos andar por ahí y de hecho podemos llegar a unos palos por así decirlo En los cuales pues si podemos estar Aunque yo pues choqué con ellos Y también nos podemos quedar bugueados como aquí están viendo con estas dos paredes Amigo pero que le pasa Vamos con el lugar número 11 y es este mapa del taco Podemos estar aquí por la parte donde se lanza pues esta capsule o sea la Kepchu Podemos estar por ahí Eh espera yo no podía mostrar esto Así que ustedes no vieron nada Lugar secreto número 12 y es que podemos estar aquí en los barriles de este nuevo Mamba O sea podemos ver como es que flotan y si se hunden pues ahí quedamos Pero podemos andar por arriba de ellos Lugar secreto número 13 y este ya es algo viejo y es aquí por el borde de Rocket Rumble En el cual podemos ir a la base del enemigo y desde ahí disparar Y no podemos llegar a la pista que está ahí afuera No se puede con el trampolín y no se puede de ninguna manera Lugar secreto número 14 y es en el mapa de Super Slide Y es que en esta cosa morada que están viendo podemos estar ahí parados Como pues lo estás viendo amigo poniendo el emote Nos podemos quedar ahí parados para siempre Es algo difícil de conseguir pero pues si puede estar ahí parado Lugar secreto número 15 aquí en el mapa de la NFL Podemos estar parados en los tubos blancos que tenemos al principio del mapa Y a la mitad del mapa Es algo difícil llegar a estar ahí parados pero pues si se puede Lugar secreto número 16 y es que antes aquí en el mapa de los coches Podíamos pasar hacia la parte de atrás de ese portal que estamos viendo Podíamos pasar a la parte de atrás Y que ahora pues ya no se puede pero antes si se podía Lugar número 17 y es que en el mapa de la jungla Nos podemos ir por los lados del mapa por la zona verde Y con un salto podemos llegar a la otra parte del mapa Sin pasar tanto obstáculo que estamos viendo amigo Por un ladito nos vamos Lugar 18 en el mapa de Stumbleco Podemos estar pues ahí parados en la meta Y lo vamos a traspasar y ya No se porque es invisible Y pues no sirve de mucho la verdad Lugar 19 y es que más que un lugar es un truco Y es que el truco está en esto Que en el mapa de la bala nos tenemos que quedar como que así trabados Y el siguiente mapa que es el de las bombitas Vamos a andar volando Pueden ver que no nos pasa nada El agua no nos hace nada Al igual que las bombas Podemos estar ahí como que flotando Volando Lugar secreto número 20 Y es que aquí en el mapa de Honey Drop Podemos estar parados arriba de estas ramas Así es Podemos estar parados aquí Y vamos a ganar sin que nos pase nada Esto se puede hacer en casi todas las ramas Hay algunas en las que no Pero si podemos estar parados ahí Como en los viejos tiempos Lugar secreto número 21 Y es que todos nos clasificamos entrando ahí por la meta No por la parte de enfrente O ya sea por un ladito Pero también podemos entrar por la parte de atrás Pegándonos fuerte Es algo difícil de conseguir Pero si se puede Lugar número 22 Y es que en este mapa de los carros Podemos andar arriba de los edificios Que casi nadie ve Bueno no casi andar Sino que podemos rebotar ahí Los edificios que están enfrente Son más grandes Y no se puede llegar ahí Solamente se puede llegar a los que estamos viendo Y que si nos caemos por aquí A la parte donde salen los coches Podemos andar por ahí Sin que el portal nos haga nada Bueno para que dije que nada Si pueden ver que me estoy buggeando Ahí todo feo What the fuck Lugar secreto número 23 Y es que es muy difícil de hacerlo Pero podemos entrar por la parte de abajo De la meta Con patadita y todo Podemos lograr atravesarla Si me cansé haciéndolo Pero si se puede Lugar secreto número 24 Y es que en el mapa de la Baruch Un clásico amigo Podemos andar por los bordes del mapa Sin que nos pase nada No se porque no lo arreglan aún Podemos andar por ahí Y pasar por ahí Y también por esta parte invisible del final Podemos pasar hacia la meta Lugar secreto número 25 Y es que en el mapa de la NFL Podemos atravesar las gradas No es mucho Pero si alguien tenía la duda Pues aquí está Lugar secreto número 26 Y es que apenas empezando aquí El mapa de Hat Wheels Podemos ir por esta parte de aquí arriba Y de hecho podemos subir aún más arriba Y pues estar ahí No nos va a pasar nada Lugar secreto número 27 Y es que nos podemos buggear Así como estás viendo Con estos puños Que están en el mapa del templo Si lo conseguimos Hará esto que estamos viendo ¿Qué será? Traspasar esta parte Como que de abajo Y podemos andar flotando Ahí por todo el mapa Amigo ¿Pero qué onda? Y quiero que tú en los comentarios Me digas Tres lugares secretos Que nadie conoce Que solamente tú sepas Ahora ve a ver este video En el cual te enseño 100 cosas Que no sabías De Stumball Guys Pero ve a verlo ya Porque son muy secretas Y tal vez Stumball Guys Me lo burre Corre, corre Ve a verlo ¿Qué es lo que tú?